¿Estás seguro? ¿No hay algún registro de que la hayan arrestado? Bueno, Tomás, gracias. Te dije que la dejé ir. ¿La dejaste ir? ¿Por qué, papá? Porque si la entregaba, las cosas se iban a poner peor. Mató a tu hermana. ¿Quieres que qué haga? ¿Que la mate? Macé. Secuestrar es un delito. No te quiero presa. Mírate, estás obsesionada. Ahora resulta que yo soy la obsesionada. Sí, sí, estás obsesionada. Una loca que se escapa del hospital, que secuestra, que quiere hacer justicia por su propia cuenta. Yo no te enseñé eso, Macé. A ver, no estamos en una película. Esto es la vida real. Y en ella no siempre triunfan los buenos. Casi te mueres. No me morí, papá. Sí, sí, hija. A ver, a ver. Siéntate. Hija, estás perdiendo unos años increíbles. Juevenes como tú están bailando, enamorándose, divirtiéndose, están estudiando, haciendo otras cosas. Lo siento, papá. Perdón por no tener una hija normal. Por no tener una niño niña. ¿De acuerdo? ¿Castón? Es Francisco. ¿Qué? ¿Qué pasó con Francisco? Vinimos a buscar a Olivia y desapareció. ¿Qué? ¿Francisco desapareció? Sí, vinimos a entregar el dinero del rescate. Nos separamos y ya no me contesta las llamadas. Desapareció, no sé dónde está. ¿Qué pasó? Francisco desapareció. ¡Ey, ey, ey! ¡Dos! Disculpe, ha visto a mi Lupe. ¿Quién? ¡Ay, ya llegó el cumpleaños! Acaba de escuchar mi coche. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Hortensia, me voy a abrir! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Sorribe! Ay, gracias. No me habían recibido así, de esta forma, desde hace años. ¿Y tú qué haces aquí? Venimos a hablar con Gastón, de Francisco. ¿Dónde está mi hermano? Eso es justo lo que queremos saber. ¿Qué pasa? A Francisco se lo llevaron. Ahora sí me voy. Nos vemos. Te llamo. Ok. Espero que no lo hayas secuestrado tú. Digo, como lo hiciste con tu hermana. Esa es estúpida. Y no tengo nada que ver con eso. Mucho cuidado como le hablas a mi hija. Ah, tranquilo. Dile a tu amiga que en cuanto encuentra a Francisco, eres la supo ella. Bueno, como comprenderán, la fiesta se ha terminado, así que si quieren podrían pasar todos a retirarse. Muchas gracias. Buenas. Gracias por venir. Hasta luego. Buenas tardes. Dejé a Marquito viendo una película, pero está muy triste, señora. Ahora sí me podrían decir, por favor, qué está pasando. Nosotros pensábamos que Francisco estaba arriba en la habitación. ¿Qué pasa? Mire, la verdad, Gastón nos habló. Esperemos a que él llegue y nos explique. Mi niño está jugando con fuego. Está bien que un hijo se preocupe por su mamá, pero arriesgar la vida sí es una tontería. Señor, ¿qué sabe de mi niño? Gastón habla, por favor. No se ha comunicado con ustedes. Espero que usted sea más eficiente que Fuentes. Su hija ha sido toda una gran sorpresa. Yo espero que usted me ayude más a mí y que conteste mis preguntas. ¿Está seguro que la voz del secuestrador no le era familiar? Estaba filtrada todo el tiempo. Por un momento creí haberla escuchado antes, pero no lo sé, no estoy seguro. ¿Pero no recuerda de dónde? No. ¿Está seguro que la voz de la mujer que le habló por teléfono es la de su esposa? Completamente. Solo dijo que quería hablar con Hortensia, pero era ella. Qué extraño. ¿Por qué querría hablar con ella antes de hablar con cualquiera de ustedes? Me lo he preguntado todo el tiempo. Lo más lógico es que hubiese querido hablar con Francisco. Dijo nada de hablar con él. Dijo si estaba bien. Solo eso. Repitió dos veces que quería hablar con Hortensia. Señor Andrade, Francisco se arriesgó demasiado. ¿Y lo dices tú? Con permiso, voy a ir a checar algunas cosas. Claro. Lo que quieras. Y me alegra verte ya recuperada. Gracias. Encuéntrelos. Le daré a usted la recompensa si quiere. Pero necesito que esta pesadilla se acabe de una vez por todas. A ver, un tal... Daniel Martínez te dio la cadena. Sí, tal vez me la dio para disimular. Es un poco rebuscada esa teoría. Si nadie sospechaba de él... No sé, mi mamá la tenía y también mi hermano desconfié de él. Tú dijiste en una declaración anterior que tú y Gastón tuvieron algo. A ver, ¿eso qué tiene que ver con la desaparición de mi hermano? Mucho. Puede estar relacionada con la desaparición de mi mamá. Si ella los vio como dijiste... Eso no tiene nada que ver. ¿No? ¿Me estabas diciendo la verdad o estabas mentiendo? Sí. Mentiste. Muy bien. Mira, niña, yo estoy tomando el caso. Para mí sí tiene mucha importancia esa confesión que hiciste. Sí, me gustan los hombres más grandes que yo. Los niños de mi edad se me hacen muy bobos. Ajá. Y sí, alguna vez me gustó Gastón, pero nunca me hizo caso. ¿Y por qué dijiste que tu mamá nos vio en la cocina? Porque es una bipolar, mi amiga. A mí le gusta provocar, ¿ok? Y Gastón estaba enamorado de Olivia y nunca le hizo caso. Bueno. Ya hablaremos con mayor profundidad sobre eso. Si tienen cualquier información, por favor avísenme. Gracias. De nada. Con permiso. Ese policía está para mí. ¿Es en serio? ¿Otra vez un viejo? ¿No cambias? Bueno, tal vez sí para olvidarme Gastón necesito un nombre, ¿de verdad? No, tú lo que necesitas es regular tus hormonas. Además, ya Miguel y yo nos acostamos. ¿Qué? Sí. Cuando iba a aparecer, mi mamá, él y yo lo hicimos. Y aunque era lo que más quería en el mundo, me siento culpable. Bueno. Deberías parar un poco y venir a comer algo. ¿No vas a hablar? Machi, yo no tengo la culpa de que Francisco esté perdido. No puedo creer que hayas dejado escapar a Consuelo. La policía ya fue a buscarla, pero obviamente escapó. Yo no puedo creer que lo que le pasó a Francisco no te permite abrir los ojos. Ya detente. Tú y él son muy jóvenes para andar metidos en problemas. Están arriesgando su vida, cayéndose con gente peligrosa. Qué desilusionada debe estar mi mamá de ti, Rafael. ¿Y Hortensia qué va a decir? Porque te van a agarrar, ¿eh? Aunque me mates. A ver, ya párale. Tenías razón. A la pobre de Hortensia le va a dar un infarto. Tanto esfuerzo, tanto trabajo. Y el hijo le salió un traidor. No tiene por qué saber. Por eso te voy a matar. Francisco no va a morir. ¿Ah, no? ¿Quién sabe si por creerse tan inmortal como tú no me metieron un balazo en la cabeza y debe estar muerto en algún lugar? Hija. ¿Eso necesitas? ¿Que maten a tu amigo por dársela de superhéroe? Mira. Ni eso me va a detener. Estoy estudiando para policía, sí. Pero no me pienso quedar en la teoría. Hija. La vida es muy corta. Hay muchas cosas que tú no has vivido. Te has metido en cosas peligrosas. Y no es Francisco la que va a terminar muerta, eres tú. Ya, papá. Ya, ya. Estuvo bueno de ese tema. Órale. Mátame. Mátame de una vez y deja de amenazarme. Órale. Te voy a hacer sufrir como lo hice con tu mamá. En esa silla. Te estás amarrado. Dice que estás sufriendo mucho. Pero en vez de guardártelo, debes reconocer ese sentimiento, manche. No, papá. Somos amigos, nada más. Y sí, estoy muy asustada. Tengo mucho miedo porque no quiero que le pase nada. Pero nada más somos amigos. Hija, nunca te he visto angustiada así por un hombre. Papá, es que... Tienes miedo. Porque la muerte ha rondado a todas las personas que más has querido. Pero te tienes que arriesgar. Amar es maravilloso. ¿Mm? Tienes miedo... Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. ¡Abre, abre, abre! Eso, al coche, amor, al coche, Rosy. Pegadita, pegadita al coche, Andrés, ábrele. ¡Súbete, súbete eso! A ver, pásame el dinero. Yo creo que te alcanza, no tengo más. Está bien, está bien, gracias. Cuídate mucho. Consuelo. ¿Félix? ¿Cómo supiste dónde estaba? Quiero hablar contigo. Vete, me ha niñado, Andrés. ¿Qué quiere? ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué? ¿Te arrepentiste de soltarme? ¿Me vas a llevar a la policía? Voy a decir... No te voy a llevar a ningún lado, Consuelo. ¿Entonces qué? ¿Me vas a matar para que no hable? ¿Cómo te voy a matar? Te quiero ayudar. ¿Ayudarme tú? Sí. Quiero ayudarte a que cruces la frontera. Así me quedo tranquilo de que vas a desaparecer de mi vida. Eso es todo.